Viernes 9 de diciembre es el día 343 y solo faltan 22 días para terminar este 2022. En 1758 nace en Caracas María de la Concepción Palacios y Blanco, madre del Libertador. En 1822 nace en Maracaibo el escritor y político José Ramón Yepes. En 1824 se desarrolla la Batalla de Ayacucho, decisiva victoria del ejército unido Libertador. En 1881 nace en Maracaibo el periodista y poeta Eduardo López Bustamante. En 1924 se funda Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. En 1963 nace Bárbara Palacios, nuestra tercera Miss Universo en 1986. En 1973 Carlos Andrés Pérez es elegido por primera vez presidente de Venezuela. Y en 1987 nace en La Guaira la presentadora y periodista Alejandra Horá. Es el Día Internacional contra la Corrupción, el Día Mundial de la Informática, el Día Internacional del Laicismo y el Día Contra el Genocidio. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.